Después de un merecido descanso para evitar una fulminante insolación, retorno a la carretera que pondría a prueba cualquier examen de manejo y civilidad vial. Todo esto para llegar a un lugar que no encontré en el mapa, dándome la impresión de ser una parte de México olvidada y desolada en medio de la configuración árida de la región. ¿Qué es este lugar? ¿A qué se dedica su gente? ¿Cómo viven? Son algunas de las preguntas que normalmente pienso cuando llego a los lugares que visito y que en este momento cobran mayor sentido. Como muchos pueblos que conforman la República Mexicana, aquí hay carencias y para muchos un estilo de vida inimaginable. En este programa se mostrará una pequeña porción de las profundidades de la provincia mexicana. Gerardo, profesor de Corral Falso, se convertirá en nuestro guía espiritual con el que nos transportaremos a diferentes momentos de la vida en Corral Falso para responder a las preguntas. La primera era, ¿qué es este lugar? Por ejemplo, Bejucos, que es Estado de México, está contemplado como parte también de la Tierra Caliente. Tenemos el Estado de Michoacán, por ejemplo, Huetamo. Huetamo también está considerado como parte de la Tierra Caliente. Por eso a Altamirano lo identifique como el corazón de la Tierra Caliente. Aquí como que es más el reseco, no sé cómo. De ahí, de ahí viene lo que es la Tierra Caliente. Tenemos gente trabajadora, tenemos gente que se ha dedicado a la agricultura, se ha dedicado de lleno para explotar las tierras.